Hace 8000 años, el Sáhara era un paisaje verde y fértil, donde los agricultores cultivaban granos y mijo en paz. Sin embargo, cambios en la inclinación de la Tierra, causados por influencias gravitacionales del sistema solar, transformaron drásticamente el Sáhara. La inundación permanente de luz solar convirtió al Sáhara en un desierto abrasador casi instantáneamente, dejando cultivos muertos a su paso y forzando a los agricultores a buscar refugio en los oasis. Muchos de los sobrevivientes del Sáhara buscaron refugio en el río Nilo, que gracias a sus inundaciones periódicas, ofrecía protección contra la invasión del desierto. Los antiguos egipcios aprendieron a prever las inundaciones del Nilo observando el recorrido de la estrella Sirio en el cielo nocturno. Estas inundaciones, aunque devastadoras, dejaban tierras fértiles que permitían el crecimiento de cultivos. Organizando sus vidas en torno a las inundaciones del Nilo, los antiguos egipcios dividían su año en tres estaciones, la inundación, el crecimiento y la cosecha. Y ahí lo tienen. La sorprendente transformación del Sáhara y el ciclo de inundaciones del Nilo, que han moldeado la historia y la vida en la región durante milenios. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más contenido sobre la historia y la naturaleza. Hasta la próxima.